Cinco, cuatro, tres, dos, salud para Leo Producciones también, un gran amigo. Uno, aquí está el grupo internacional Lágrimas con Amor. Y dales a las chicas certeritas a ver, no las veo. En vivo, vivo, la gente de Ecuador ahí está. Y las palmas arriba en todo el mundo, manos arriba, hey, hey, manos arriba, hey, hey, manos en alto, hey, hey. ¡Eso! ¡2016, 2017! ¡Gracias! ¡Somos juntos! No vuelvo a enamorarme para de otro sufrir, no vuelvo a enamorarme para de otro sufrir, no vuelvo a enamorarme para de otro sufrir. ¡Gracias! 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 Para ti pasenitas ¡Arriba la cerveza! ¡Una vez más! Y uno, y dos, y uno, y dos Para los amigos de Ecuador, ¿dónde está Ecuador? Para los amigos de Ecuador Para Ramiro Para ti pasenitas Para ti pasenitas Para ti pasenitas Para ti pasenitas ¡Eso! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Gracias Producciones Leo! ¡Gracias Leo! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Gracias Leo! ¡Gracias Leo! ¡Y todos a ver! ¡Salté que salte! ¡Eh, hey! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Salté que salte! ¡No, no! ¡Salté que salte! ¡Lágrimas! ¡Sao! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, uno! ¡Eh! ¡Arriba todo! ¡Sao Paulo, Brasil! ¡Brasil! ¡Así! ¡Eso, sí! ¡Se alcanzaron! ¡Salud!